Hola amigos, ¿cómo se encuentra? No hay duda alguna que la ultraizquierda está absolutamente desesperada por el tremendo fracaso que está sufriendo su supuesta celebración de los 50 años de la... que ellos llaman el golpe y nosotros llamamos la liberación afortunada, si no estaríamos convertidos en una miseria de país y ellos no hubieran tenido de dónde estirar las manos también, ¿no es así? Bueno, resulta que ahora, como están desesperados, porque esto ha significado un fracaso enorme, porque ellos pensaban que todos los chilenos se iban a alinear con sus recuerdos de resentidos que tienen no es así, pero los chilenos quieren mirar al futuro, quieren progresar económicamente, quieren seguridad, quieren tranquilidad, quieren que inversionistas, quieren que nuestro país asegure las fronteras, no quieren que este tipo de payasos sigan a cargo del país, entonces, como está pasando eso, ahora están dando palos de ciego, perdón la expresión, señores, que se dicen, no es así, cuando ya tratan de hacer cualquier cosa que no va a tener muchos resultados. Ahora resulta que el comité del Partido Socialista, encabezada por un grupo de inútiles, como por lo general, no es así, de hecho, está encabezado, nada menos que, les voy a decir al tiro, está por Daniel Manucheri, que según muchos era el bracito derecha del senador extraño ese que teníamos, y que ahora es ministro secretario general de la presidencia, Elizalde, dicen que este era como el bracito derecho de ese tipo. Bueno, resulta que el comité del Partido Socialista entregó una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, sí, nada menos que dirigida a John Biden, para que desclasifiquen archivos entre 1973 y 1994, para ver si con eso se les inclina más la balanza aún a favor de ellos, porque recordemos que durante todos estos años la balanza ha estado totalmente inclinada hacia ellos, no se hacía hacia la ultraizquierda, porque han contado y recontado la mentira que ellos han propuesto como una verdad histórica, a través de museos de la memoria, etc. Entonces, no les vaya a salir el tiro por la culata, no vaya a ser que si es que John Biden los llegara a escuchar cosas que yo dudo, cuente una verdad que a ustedes los tire por el suelo y que le demuestre a todos los chilenos que ustedes son unos mentirosos. Bueno, no lo sabemos, no es así. Ahora yo me pregunto lo siguiente, si están tan interesados en empezar a contar que se establezcan verdades históricas, bueno, vamos a una verdad histórica más reciente, ¿qué les parece? Les propongo ese ejercicio, vamos a una verdad histórica más reciente, una verdad histórica que pasó hace poquito. ¿Por qué no le dicen también a John Biden o a los organismos internacionales también, que ayuden a desclasificar realmente qué fue lo que pasó acá en Chile durante el octubrismo? ¿Quién promovió el octubrismo? ¿Quién estuvo detrás del octubrismo? ¿Cuáles eran los objetivos finales del octubrismo? Y ver realmente de dónde vino toda esta fuerza, de dónde vino toda esta organización que el 18 de octubre del 2019 destruyó a nuestro país. Preocúpense de eso también. ¿Por qué siempre están mirando a 50 años? Porque supuestamente esa historia a ustedes les va a convenir más de lo que les ha convenido. Si ustedes ya no pueden sacar más partido de esa historia, han sacado, abusado y requete contra, abusado de ese hecho, para beneficio de ustedes. Muchos de ustedes no serían nada sin esa acción. No es así, pero siguen allí tratando de obtener más beneficios entonces. Hagan eso. Pero también preocúpense de establecer la verdad histórica de lo que realmente pasó el 18 de octubre del 2019. Y ahí todos los chilenos se van a quedar con la boca, lo más probable, muy abierta, por haber seguido el juego al octubrismo y haber aprobado en su momento con un 78% la idea de una nueva constitución. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se quemó el metro? ¿Por qué se destruyó prácticamente todo el país? ¿De dónde salieron todos ustedes? Preocúpense de eso también. Bien, entonces ahora, volviendo al tema, como tan desesperado la ultraizquierda, porque esta supuesta celebración donde ellos iban a alinear prácticamente a todos los chilenos, y ojo que originalmente esta celebración estaba siendo preparada para tener efecto en medio de la vigencia absoluta, lo más probable es de la constitución mamarracho, porque esa fue la primera lección que nuestro querido pueblo chileno le dio a la ultraizquierda. Le dijeron, ¿saben qué? Nosotros no queremos alinearnos con ustedes en destruir nuestro país. Nosotros no queremos que nuestro Chile pierda la condición de país unitario y que se convierta en una nación plurinacional. Nosotros no queremos que se destruyan nuestras instituciones permanentes. ¿No es así? Porque esta gente, ese era el objetivo final, destruir nuestras instituciones permanentes, pero la gente a través de un 62% el 4 de septiembre, que ya está pronto a cumplirse, les dijo, no señores, esto no lo vamos a permitir, porque recuerden ustedes que esta gente incluso pensaba cambiar los símbolos patrios, y ese era el objetivo inicial. ¿Recuerdan ustedes cuando se constituyó, se montó, empezó a funcionar la convención mamarracho? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo primero que pasó? No se veía una bandera chilena por ninguna parte. Cuando se quiso cantar el himno nacional, empezaron todos a pifiarlo. ¿Cuándo se ha visto que ciudadanos chilenos, supuestamente chilenos, pifian el himno patrio en nuestro propio país? ¿Cuándo? Entonces esta gente sí lo quería. Y como les digo, como ahora se les cayó todo el andamiaje, se les cayó absolutamente todo el andamiaje, porque ellos pensaban estar celebrando este 11 de septiembre de una forma absolutamente mentirosa, ¿no es así? Y en medio de la vigencia de la constitución mamarracho, y no les resultó. No les resultó la constitución mamarracho. Y esto tampoco les resultó, porque como dice nuestro gran amigo Fernando Llega, que él mismo se autodefine con el nuevo Nostra Amos, pero lo dice en medio en broma, en medio en serio, pero sí ha tenido mucha razón en sus predicciones, podríamos decirlo, pero que las hace a partir de la razón, ha dicho que este es un fracaso enorme, y todos lo estamos viendo. Y más aún, dice que se van a quedar sorprendidos, porque esto va a seguir siendo un fracaso. Entonces, ahora, nada menos que por estas personas, se escuchen, se las voy a decir a todas. Esta misiva, esta carta que le enviaron al presidente John Biden, los diputados socialistas, Daniel Manucheri, que es, como les digo, un diputado, que era el bracito derecho del senador Elizalde, jefe de bancada, de los socialistas, Daniela Cicardini, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y diputada, de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería, un tipo, que de repente tiene una salida buena, pero un tipo no confiable, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ana María Bravo, y Daniel Melo, acompañados de la senadora, que llegó al Senado, saltando por la ventana, nada menos que en un cubo, que dejó el senador Elizalde, o sea, un cubo, o sea, un cubo que no ocupó más el senador Elizalde, dijeron, ¿quién lo puede ocupar? Y ahí saltó Paulina Godano, ya yo lo ocupo, yo lo ocupo, y se puso en el cubo del senador Elizalde, es decir, ningún tipo de representación, esa senadora, la representadora Paulina Godano no representa a nadie, no representa absolutamente a nadie, porque por ella no votaron, votaron por el otro tipo, por Elizalde, lamentablemente, hay chilenos que todavía votan por ese tipo de gente, y cómo se fue a ocupar el puesto, de ministro secretario general de la presidencia, Paulina Godano llegó ahí, también, nuevamente a calentar ella el asiento, y toda esta gente, firmó esta carta, para mandársela a John Biden, insisto, aprovechen también, de mandarle otra cartita, pidiéndole al presidente John Biden, que los ayude, a aclarar, y a darle a conocer a todo Chile, quién estuvo realmente, detrás del octubrismo, nos vemos. ¡Gracias!